En esta asesoría, la intención principal es que ustedes puedan lograr proyectos aquí en el Terreno como que por el camino más conveniente, a nivel de precio, Eni, y de estructura. ¿Cuál es el tema? Normalmente, Eni y Belice, cuando yo tengo un lote tan grande, estoy consciente que no lo puedo desarrollar de una. Y aunque tuviera el dinero, no me conviene. Lo que me conviene es llevar proyectos por etapa, paso por paso, de manera que pasen dos cosas. Por un lado, yo pueda ir viendo los frutos y cosechándolos otra vez, ¿ok? Yo pueda ir midiendo, rompiendo el hielo con pocos riesgos. Yo pueda, por etapa, dándome cuenta que aquí lo que voy a hacer con la playa funciona. Y el concepto que tenemos en la cabeza, lo podemos llevar a la realidad. ¿Me doy cuenta de Eni? Entonces, eso va a ayudar. Muchas de las cosas que antes fallábamos es que nos parábamos frente a esta playa, ¿eh? Y decíamos, no, yo creo que lo que tiene que pasar aquí es tal cosa. Y hacíamos algo en función de los gustos de Eni, los gustos de nosotros. Y nos equivocamos, no somos nosotros los que vamos a rentar o a comprar aquí, sino al mercado. Yo sé que también, en el terreno, parte de la propiedad va a ser por una casa para ustedes. Y van a ser la casa según sus gustos. En el caso de ustedes, la casa de Eni y Belice, su familia, la van ahí llevando en función, no al mercado, sino a la cultura que tiene Eni y Belice. A sus gustos, a cómo viven una Navidad, al objetivo que tienen con la casa. Y hay muchas de las fachadas que ya han visto en internet. Muchos de los conceptos de cocina, los vamos a juntar en 5, 6, 10 imágenes. Y cuando los juntamos, ese concepto, es el concepto que va a ser igual a la cultura de Eni y Belice. Y así logran la casa en función de sus gustos. ¿Está bien? Entonces es importante. Pero cuando el terreno tiene dos objetivos, necesito comprar, comenzar por el objetivo de inversión y después por mis gustos. Cuando tengo poco dinero, primero siembro y de los frutos hago mi casa, doy un viaje, otras cosas. Ahora, si cojo el dinero y hago mi casa, muy bonita, como que me quedo con poca utilidad. Me quedo. Entonces ahí lo vamos viendo. En esta evaluación, que el terreno es bien grande, también vamos a evaluar las opciones. El presupuesto se tiene que ajustar como que a ustedes, a lo que se puede hacer, por etapas. Y tienen que ir viendo que todo debe ir relacionado a lo más importante que es la playa. En la medida que el concepto abierto de las casas, de las villas, va orientado al mar, yo voy ganando terreno. En la medida que nos alejamos del mar, que nos vamos más para allá, como que voy perdiendo utilidad. Entonces de eso se trata. Quiero comenzar, antes de entrar en materia, con las preguntas. Me interesa escucharlo. Vamos con la primera. Número uno es, ¿qué tipo de casas de lujo son las más buscadas? ¿Hay mucha demanda? Muy importante esa pregunta. La pregunta es, si voy entendiendo, ¿qué tipo de casas de lujo son las más buscadas? Y si hay mucha demanda. Ok, ahí estamos bien. Ok, lo primero, el tipo de casas más buscadas que hay son las modernas. La casa moderna, concepto abierto, muy abierto. Y que tenga mucha conexión con el mar. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué son tan demandantes? ¿Qué es lo que pasa a través de eso? Cuando yo evalúo todo el mercado, me doy cuenta que más del 80% de la persona que va a comprar la casa, es persona que viene de fuera. Que viene de Europa, de España. ¿Y qué es lo escaso allá? Comprar una casa frente al mar, en Estados Unidos, me cuesta 5, 6, 7 millones de dólares. Pero si la compra aquí, ¿cuánto me cuesta? Para mucho, es muy accesible comprar aquí. Comprar algo en Europa frente al mar es muy caro. Cuando viene de aquí, es como que más accesible. Entonces, cuando ven que la misma casa que vive en internet, la pueden construir aquí frente al mar, yo quiero. Ok, lo que pasa es que aquí, como los impuestos son más bajitos, tenemos el material más bajito, la mano más bajito, pues entonces, hace negocio. Pero es eso. Llega un momento que trabajamos tanto, Benny, que quedemos ya retirando. Tenemos empresas, tenemos negocios. Y queremos tener esta vida. Queremos levantarnos por la mañana. Entonces, no es que compran tanto el lujo. La casa es un instrumento para yo vivir así. Por ejemplo, supongamos que ese, el mar, es el mar, este es el mar. Y el lote del terreno es algo así, inmenso. Cuando yo compro una casa aquí, lo que estoy diciendo es que esa casa me sirve a mí o a mi familia de instrumento para vivir esta vida. Si esa misma casa la ponemos en el desierto, no pago. O sea, que lo que me están multiplicando el tamaño del negocio es que tan cerca yo estoy de esa ubicación. En la medida que la casa la alejo, pues va perdiendo valor. Pero estamos usando la misma cantidad de material de lujo, de blog. Entonces, el lujo o lo que, por lo que yo compro, es que tan cerca estoy de aquí. O sea, que el factor multiplicador del negocio es el terreno, no la casa. Ahora, como yo sé que el que quiere este tipo de vida frente al mar, viene aquí a Samaná y va a ver la casa mía, esta. Y va a ver una a diez opciones más por ahí. Yo necesito ser la más lujosa del mercado para poder monopolizar el negocio. ¿Qué significa monopolizar? Si yo en un espectro puedo contabilizar que el mercado, la casa menos lujosa es la número uno, vamos a llamarle calidad, y la más lujosa es la número diez. Yo no puedo estar en este mercado porque aquí puedo ser comparable, hay opciones. Si yo voy a hacer una casa, tengo que entender que el mercado de Samaná llega hasta ahí y yo hago una casa nivel once o doce, que es un lujo más alto. Y como la mano tiene Eni y Belice, se arma un monopolio que o me pagan lo que yo pido o aquí en Samaná con esta vida no lo van a tener. Y como lo que buscan en este instrumento, yo vendo más caro de lo normal. Entonces, el tema que tengo que tener conciencia es, ¿qué tipo de vivienda moderna yo tengo que hacer aquí para poder monopolizar? Uno, dos, cuando voy a vender este tipo de propiedades, para un dominicano que gana 14 mil pesos mensuales, muy poquito, no es lo mismo que para un noruego. El noruego va a estar dispuesto a pagar diez veces más por la casa aquí en la playa. Porque allá el mar es más escaso y el poco zona en Europa que hay para tener mar es demasiado caro. Entonces, me comparan el nivel de lujo aquí con el nivel de lujo allá y yo vendo y gano y gano y gano. Es un negocio. Entonces, a lo que voy con el mensaje es, necesito comunicar, venderle al nicho de mercado que me aprecia más. A ese que está dispuesto a pagar más. Estamos claros ahí. Entonces, otra cosa. ¿Cómo yo puedo medir la cantidad de demanda de casa que hay? Mucha gente se siente aquí especular. Dice, sí, hay mucha demanda. ¿Pero dónde están los datos? Yo no veo datos. ¿Cómo yo calculo la demanda? Si entramos ahora mismo a Airbnb y vemos lo que hay hoy en renta en Airbnb, me doy cuenta cuánto espacio vacío hay. Me doy cuenta que todas las casas de Villa de Lujo están rentadas. Y están rentadas hasta uno, dos y tres meses más para adelante. Cuando se me renta algo demasiado, es que tienen demasiada aceptación. Y no lo compran, no porque no puedan, sino porque no está a la venta. Necesito saber que las casas de lujo siempre van a ser un elemento muy atractivo para el mercado. Mi forma natural, que yo crecí, estudié y voy haciendo negocio, haciendo empresa. Y en la medida que voy avanzando, quiero más y más y más. ¿Pero qué pasa? Cuando estoy dispuesto a comprar más, vengo aquí a Samaná y como que no encuentro algo en función de mi gusto aquí en la playa. Vengo aquí a los mercados y no encuentro. Ahora, cuando soy el único, ojo, que le habla a ese nicho de mercado que es high class, ahí sí yo conecto. Pero no a los que están aquí, sino a los que están en euro allá. Están en Estados Unidos. A eso, donde esto, esta vida es más de casa. La demanda se define muy fácil. Sencillamente, entramos a las redes y vemos que tanto, si no hubiera demanda, las casas de lujo estuvieran hoy vacías. No hay demanda. Y no están vacías. Entonces, les digo todo esto para que ustedes mismos, si que Calderón les diga, se den cuenta. Salgan hoy. Hagan el ejercicio que están aquí. Visiten casas de lujo. A veces están vacías. No están vacías. Están llenas. Y son muy caras. No son baratas. Entonces, ahí voy entendiendo que hay una demanda. Cuando analizo detrás de eso, ¿quiénes son los que les rentan? No son dominicanos. Todos están fuera. Porque mientras aquí una casa de lujo se puede construir con un millón de dólares, allá en Noruega cuesta 10. Entonces, un noruego tiene que dar 10 millones por una casa buena. Sin embargo, aquí con uno lo logra. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es que lo que me cuesta 2, yo tengo que llevarlo a venta, a venderlo en 5 por esto. Está sencillo, ¿verdad? El valor no es el blog. El valor es eso. Cada vez que veo un lote grandote como este, lo que pienso es en una urbanización que tenga diferentes villas. Capas. Hay un círculo de capas de villas que van a estar en primera línea. ¿Ok? Estas van a ser más caras. Hay otras capas que van a estar en segunda línea. Estas van a ser más altas. Y hay otras que van a estar en tercera línea. Y en cuarta. Y aquí apartamento. Entonces, lo que estoy diciendo es que en la manera que me acerco a la villa, me acerco al mar, el precio aquí tiene que subir. En la medida que me alejo, el precio tiene que bajar. ¿Va a ser? Número 2. ¿Cuántos dormitorios? O sea, si se hicieran casacas, ¿cuántos dormitorios? Muy buena pregunta. Uno dice, ¿cuántos dormitorios deberían tener? El error, Eni, que yo cumplí antes, es que yo definía la cantidad de dormitorios en función de mi familia. Si mi familia somos 3, ah, podemos tener como que 3. Si somos 10, deben tener 10. Y no soy yo que voy a comprar, ni es el mercado. ¿Qué yo hago con la cantidad de dormitorios? Vamos a analizar la demografía. Vamos a ver el tiempo. Hoy estábamos en el año 2022, donde hoy las familias, más del 90% de las familias, tienen uno y dos niños. En Europa, menos. Pero cuando yo analizo las familias, no en el 2022, en el 1970, ¿cómo eran las familias? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hijo. Entonces, aquí, el 90% de estas familias venimos nosotros. Si lo analizo, aquí y aquí, lo que ha pasado es que la demografía ha bajado. Si baja la demografía, ¿qué quiere decir la historia? Que si antes era así, lo más normal que pase es que con el tiempo siga bajando. Y a este punto, las familias sean papá, mamá y quizá un perrito y ya. Porque en Europa ya nadie se quiere casar. Eso es parte de la vida. Entonces, ahí necesito saber que no van a ser casas de muchas habitaciones. Lo que van a ser casas es muy abiertas en función a este mercado. Si las casas son para renta, pocas habitaciones. Si las casas son para venta, muchas habitaciones. Porque la venta es el hoy, la renta es el mañana. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entendiendo eso, el terreno, ¿cuántos metros que tiene? 13.200 metros tenemos. 13.203 aproximadamente. ¿Verdad? Tenemos que tener público de venta rápido para este y para este. Porque lo que va a pasar con la demografía es que va a bajar. Entonces, la casa debe ser lo suficientemente mutable para que eso pase. Ojo ahí. Voy a hacer una pausa. Esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Miren. El objetivo de las casas que son para venta es que se vendan más caras de lo normal. ¿Cómo yo hago eso? Bajo el costo, evitando una distribución laberinto. Bajo el costo, evitando pasillos. Paredes innecesarias. Y elevo el nivel de deseabilidad. ¿Qué tan atractivas son para el mercado? No para mí. ¿Qué tan lujosas son para ese mercado? Saliéndome del espectro del monopolio. Pero, cuando esas casas que se van hacia ahí se pueden personalizar según cada cliente, el valor va para arriba. En la medida que la casa la ajustamos a cada cultura, en que si una familia quiere cinco habitaciones, o quiere seis, o quiere la cocina con isla, o un acosito abierto, o un acosito cerrado, o lujo, una piscina interior, un campo de golf en el techo, lo que no inventemos, una hoguera, pues en esas medidas ellos van a estar dispuestos a pagar más. Pero si nosotros cometemos el error de hacer una casa rígida, que no se puede personalizar, mutable, a ellos les va a gustar la mitad y la mitad no. Hoy ustedes, Ibelice y él y su familia, están aquí porque se están imaginando una casa según sus gustos. Una casa que hoy aquí en San Maná no existe, y quieren que Calderón se la haga. Pero Calderón se la va a hacer entendiendo su cultura. No es a mí que me tiene gustado, es a ustedes. Y ahí pueden aprovechar esto. Eso mismo, ese mismo sentido de ayuda que yo tengo con ustedes, es el que tienen que tener ustedes con los clientes que van a venir. ¿Cómo lo ayudamos a ellos? A que la casa sea personalizada y que sea con este tipo de vida. Y ahí el precio va para arriba. ¿Debe haber una piscina individual o una piscina comunitaria? Por ejemplo, vamos a verlo así. Si este es el mar, el mar, ¿verdad? Y este es el terreno. Y tenemos 13.200 aproximadamente metros cuadrados. Estoy consciente que el terreno va a tener categorías. La categoría high class, ¿qué busca? ¿Qué parte del lujo que dice? Exclusividad es una. Busca la exclusividad. ¿Qué más busca la categoría high class? Confort es otra, como Ibelice. Confort. Privacidad es otra. Pero hay una cosa que busca, en específico, es high class. Hay algo, hay una palabrita que busca. Que es que sea única. Única. Muchas de las prendas que se venden hoy, como son piezas únicas, elevan valor. El sentido de la escasez del lavador. El oro, el diamante, son caros porque son muy únicos. Muy difícil de encontrar. Entonces, en la medida que son únicas, la palabra única es igual a que es igual a su cultura, a su persona. Y eso es lo que busca el gale high class. De manera que, en las casas, para responder la pregunta, que van a estar en la primera línea de playa, las que estén, las piscinas, todas diferentes. Todas. Únicas. Todas, todo el piscucio es diferente. Todas. No puede haber un igual. Al ser igual, entonces, lo que estamos diciendo es que esto es especialmente diseñado y pensado para esta familia. Ahora, las que estén en la otra rama, más para atrás, pues van a comenzar, ok, a compartir. Uno dice, si yo soy el dueño, si ustedes como familia tienen todo esto, ustedes deben de tener la mejor parte. Porque todo este proyecto, lo que está buscando es que ustedes tengan más ingresos, para ustedes ser la verdadera casa. Realmente la mejor parte. Ahora, ¿cuál es la mejor parte, Cardeloño? Yo les voy a decir. Cuando yo tengo 13.200 metros cuadrados, si yo le saco eso, vamos a calcularlo, el 5% de aquí. Si yo calculo de 13.000, el 5%, ¿cuánto sería? 13.200 por .05. El 5% son 600 metros cuadrados aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo este espacio, de todo, la casa de ustedes se va a llevar un puntico así. Y todo va a ser libre. Porque cuando tengo 600 metros cuadrados, en un primer nivel, quiero decir que en dos niveles, en dos pisos, son 600 y 600. O sea que tengo 1.200 metros cuadrados. Es una casa y me dice. ¿Por qué quiero 5.000 metros? Los jardines, el área verde, claro. Quiere una piscina, no la quiere grande, que tampoco sea el centro de todo, la piscina. Lo que voy es que, por ejemplo, si el SAI de Enid y Belice son 5.000 metros cuadrados, lo que estoy diciendo es que de los 13.000 con el 15%, tengo más de 5.000 metros. Si es así y yo ubico el terreno, necesito la casa que tenga dos posiciones. Uno, lo más cerca al mar, lo más cerca al mar, lo primero, y lo más alejado de la calle. Porque mientras más me alejo de la calle, no tengo ruido. Gente, bulla, lo que estoy diciendo es que esté más privado. Entonces tomo toda esta área, todo lo que pueda, en esta posición. Y lo que coloco aquí es una casa igual o más grande que la mía. Lo que pasa es que entre 112.000 metros caben muchísimas. Porque una cosa es que tengamos de terreno 5.000 metros. Eso es el terreno. Pero la casa, como tal, lo que se va a llevar son 1.000 metros cuadrados. Una forma de verlo es la casa de ustedes allá, que tiene un tamaño ya, más o menos. Usted me dice, lo podemos llevar ya más para adelante en la segunda etapa. Vamos, ustedes me mandan la información y yo les voy ayudando. Lo va cuadrando, pero siempre va a ser en función a los gustos de ustedes como familia, de Eni, de Belice, de ustedes. ¿Me entendieron? Importante. Pero debe de ser alejado de la calle y alejado de la, por esta zona. Esta es la zona, no aquí, ni aquí, aquí. Si esa esquina, supongamos, supongamos que este punto rojo es la calle. Entramos por aquí y Belice, esta es la calle donde entramos, esa que está ahí. Y este es el mar. O sea que este punto que está aquí, es ese punto que está ahí. Este es el mar y estamos sentados aquí. Debe ser del otro lado allá. Porque cuando me alejo de la calle, más privacidad, más inclusividad. Lo que yo decía al principio, más único. No quiero estar con gente cerca. Por eso quiero 5.000 metros. O sea, quiero sentirme seguro. Abierto, pero seguro. Ese es el mecanismo. Ok, voy con la comunitaria. La sugerencia sería esta. En el lote, las propiedades, este es el mar y este es la calle. Y estamos sentados aquí. Las propiedades que estén de la mitad hacia allá, piscina común. Las propiedades que estén de la mitad hacia acá, piscina personalizada. Y en la medida que se sigue bajando a la otra mitad, al otro midpoint, aquí ya es hiper lujoso. Aquí van hasta ustedes. Hiper lujoso. Aquí hay otro control. Aquí hay otro individual y aquí es genérico. Le doy piscina comunitaria a ellos porque están lejos del mar. Hago un entreme entre ellos dos porque aquí son segunda categoría. Y ya ustedes con lo muy rico de aquí. ¿Qué nos puede pasar? No puedo mezclar la parte comunitaria con la parte rica. Son opuestas. Aquí necesito mucha privacidad. Entonces, por eso, esta densidad que hay aquí debe ser importante. Más importante que lo que haya de aquí a allá. Porque aquí vamos a terminar con apartamentos. Aquí el desarrollo va a ser vertical. No va a ser de villas. Necesito que sea vertical para que puedan ver mal. Entonces, como están más para atrás, elevo la vivienda en apartamentos para que puedan ver la playa. Y la que está más para adelante, la bajo para que sea privado. Ahora sí. Ahora sí. Siguiente. ¿Cuántos jardines alrededor de una casa se necesitan para tener una privacidad? Muy buena pregunta. Va a ser en función al tamaño de la casa. Cuando yo tengo un lote, el 70% jardín, el 30% construcción. Lo que están comprando el otro es la separación. ¿Qué tan privado es? ¿Qué quiere decir eso? Si tengo 5.000 metros cuadrados del lote, de aquí a aquí. Si tengo 5.000 metros cuadrados de terreno, voy a tener aproximadamente 30% de eso. Serían como 1.500 de construcción. Entonces, bien, Álvaro. Entonces, ¿qué es lo bueno de eso, Eni? Y ven, dice que yo vengo y voy a comprar otra casa allí en Samaná buscando eso y no lo encuentro. No lo encuentro. Porque el tejeno es caro. Cuando ustedes se lo dan a alguien, lógico que quieren pagar 2 o 3 millones de dólares porque lo encontraron. El problema nunca fue el dinero. Es que no están recibiendo las cosas que para nosotros, que somos lo que vamos a comprar, van en función de sus gustos. Y una parte de los gustos es saber que en Europa el espacio es muy caro y estamos muy apretados. En la medida que podemos abrir, estando en la ciudad, estando en la playa, entonces es oro para nosotros. Al final la casa es un instrumento para dormir, para cocinar, para convivir. Lo que están ocupando es eso, la playa. Es la playa. Por eso tiene que ser mucho espacio para que sea la privacidad. Seguimos. Hay una regla que dice, cuando yo tengo el mar, vamos a hacerlo en azul, ¿verdad? Cuando yo tengo el mar, la playa aquí, el estado, los ayuntamientos, me dicen que debo de comenzar a construir la primera casa en un rango de 60 metros lineales del mar. O sea que de esa orilla que tengo aquí, me voy a separar 60 metros, 60 pasos, y ahí puedo construir la primera casa. Esa casa debe ser de dos pisos, no más de ahí, dos pisos. Mientras voy echando para atrás, la siguiente construcción la puedo hacer aquí de tres pisos. Y la siguiente, aquí atrás, de cuatro pisos. Fíjense en los hoteles. Vamos al Hyatt, vamos a hacer café. Mientras más cerca del mar, aquí hay un kiosquito. Mientras nos vamos separando, la altura sube. O sea que si lo vemos en altura, aquí va a haber una casa, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro. ¿Qué les quiero decir con esto, Eni? Que de esta primera línea de playa, desde ahí, hasta allá, todas, para comenzar, se van a tener que separar 60 metros. O sea, van a comenzar más para atrás, pero van a hacer casa de un o dos pisos, no más de ahí. Y mientras más nos vamos echando más para atrás, va subiendo la altura. Otra cosa importante, que me decían con el tema de la privacidad. Los terrenos que están fuertes al mar, son caros. Normalmente una cosa tan cara, no se va a usar para un uso común, para un parque y nada de eso, porque son caros. Lo más caro que hay ahora es tener alguna playa privada como la tienen ustedes. Eso como que no existe. Entonces, lo que va a pasar, que si son caros, van a tratar de hacer un negocio aquí muy lujoso. No lo pueden desperdiciar. Supongamos, que yo como que quiero hacer una industria. No me sale mejor hacer una industria en el monte y aprovechar que hace algo lujoso. Nadie lo va a hacer. Y lo último que les voy a decir, que el Ministerio de Turismo cuida de que estas costas den valor. Porque cuando se hace un proyecto lujoso, eso le da plusvalía al que viene aquí. Y ven que a ese nivel y se le fue bien, ¿qué van a hacer? Por eso Punta Cana está lleno de hoteles. Por eso Puerto Plata está lleno de hoteles. O sea, Maná está lleno de hoteles. Porque el oro es por la playa. ¿Me entendieron? Entonces, una industria en dos niveles no funciona. Funcionan son casas. Villas. De alto amperaje. De alto. Adelante. ¿Una casa ecológica tiene un valor de reventa adicional? No. No tiene un valor adicional. Sí va a tener, Emi, un valor para ustedes, que son fans de la ecología. Para ustedes sí lo aprecian, lo valoran y lo aman y lo abrazan. Pero para el 80%, no. Gran parte del 80% y belices que compra lujo, lo que está comprando es ego. O sea, tenemos una casa que compré en 5 millones de dólares aquí de frente a semana, pero la uso dos veces al año. No es que la voy a vivir. Lo que quiero decir, que mi casa es única. Y cuando vienen sus amigos, sale mejor que hace una foto para mandarla por WhatsApp o por Instagram para que vean qué casa tengo. Pero no es que la casa, Emi, ¿no entendió? Entonces, si yo sé eso, que es el ego, pues entonces lo ayudo a ellos a que, Emi, a que tengan más ego y nosotros vendemos más caro. Y ahí Emi y Belice consiguen el dinero. A través de lejos, la ostentación. Electricidad, agua e internet rápido. ¿Puede llegar al sitio? Cuando yo hablo del tema del internet, del agua y de los servicios, lo que estoy hablando de Transfondo es cómo yo he visto un review malo. Aquí podemos tener una casa preciosa, súper lujosa, con 5.000 metros, y espacio. Pero si la alquilo, la vendo y mañana me quedo sin agua, se cae el negocio. Si la alquilo, la vendo y mañana me quedo sin internet, se cae el negocio. Si me quedo sin luz, se cae el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Como yo sé eso, tenemos que tener aquí adentro tres vías de almacenamiento para cada cosa. La primera, la primera vía, Calderón, vamos a tener agua de la calle, ¿ok? Esta agua de la calle, que ya en su momento vamos a analizar si tenemos, vamos a hacer que el agua de la calle entre a un abastecimiento. El otro agua que vamos a tener es que vamos a construir una planta, ¿ok? Para esa agua salada, llevada potable. Entonces, se hace una planta, no para una casa, sino para todos. Entonces, sacamos el agua del mar o del subsuelo. ¿Me doy a entender, N? Entonces, con esta planta, el agua en su momento viene del mar. La última es, compro el agua y lleno el abastecimiento. Se compran cinco, seis, siete líneas de camiones, almacenamos en cisternas potables y de ahí se alimenta todo el proyecto. A lo que voy es que si me falla la calle, el estado, tengo el agua del mar. Si me falla el mar, tengo el agua de almacenamiento. Siempre tengo agua y nunca tengo un review malo y me abrazan. Lo estoy ayudando a ellos a que vivan. ¿Me entendieron? Pero tiene que ser importante. Lo mismo con el internet. Voy a tener dos líneas de internet. Una que puede ser a nivel de parábola, ¿ok? Y otra a nivel directo que da el estado. Se me va un internet, voy a otro. Para muchos de nosotros, el internet se ha convertido en un elemento necesario. Si no tenemos wifi, estamos como que nerviosos, N. ¿Me entendió? Entonces, tenemos que estar alimentando la vía. Y con la electricidad, vamos a tener paneles solares. Los primeros, paneles, que es el futuro ya. Planta eléctrica y la ciudad. No hay forma de que nos quedemos sin luz. Ahora, ¿cuál es el tema? Porque son cosas caras. Que para una casa es cara. Pero cuando lo hago a nivel de condominio, es un espacio ciudad que me sale más barato. ¿Me doy a entender? Entonces, en cada una de esas estaciones, se tiene que haber esas tres alimentaciones. Tres. Siempre tres. De manera que nunca hay quejas. Cuando tengo quejas, el algoritmo se me va para abajo del B&B y yo pierdo. Si le hablo al público lujoso, que es el que mejor paga, el público lujoso es el más quisquilloso. Va a estar muy pendiente a los reviews. Y mientras los reviews sean, wow, qué casa. Yo estuve en Samaná. Se van a hacer rico. No por la casa. Por la playa. Ojo ahí. Por la playa. Hago mucho hincapié ahí. Es la playa. Seguimos. Está de acuerdo en que preservar los árboles es importante. Siempre que sea posible. Y la respuesta va a ser muy directa. Cuando yo vivo 10, 20, 30 años en la ciudad, me doy cuenta que lo más escaso en la ciudad es la vegetación, es los árboles. Eso es lo más escaso. Si es escaso, en algún momento de mi vida se convierte muy valioso. Porque la nueva riqueza es la naturaleza, es la escasa. Si yo puedo entender eso, yo puedo entender cómo van a valorar los otros, el tema de árboles. Y si lo valoran, es un elemento que debe ser prioridad en este proyecto. Porque lo ayudo a ellos a que puedan tener la vida. Ayudándolo a ellos, ustedes van a tener más resultados. Entonces, todo el proyecto debe ser un proyecto realmente muy, muy anti-ciudad. Muy campestre. Muy paisajista. No una selva de concreto. No. Todo lo contrario. Súper verde. Me doy a entender. A gran escala y a corta. ¿Qué quiere decir? Que los senderos, donde voy a caminar diariamente, con todo verde. Que la sombra, con toda verde. Que las casas, ahora, ojo aquí. Ahí voy a ir con el tema del sol. Cuando coloco los árboles, los voy a diseñar con un paisajismo. ¿Por qué? Fíjense. Esto es muy importante. ¿Cuál es el error que cometíamos antes? Teníamos la casa. El sol venía así, en esta dirección. Y colocábamos los árboles aquí. El árbol tapaba de sombra la piscina a las 3 de la tarde. Y no permitía que yo la use. Entonces, tengo una piscina preciosa, personalizada. Pero como coloqué los árboles mal, no en función a la orientación del sol. Los árboles me la tapan de sombra y se me vayan a la piscina. Los árboles deben ir orientados al sol. La mayoría de los árboles que son de copa alta, la mayoría se quedan. Todo árbol que pasó de más de 6 metros se queda. Aparte de que un desoro que tenemos ahí, son caros. No son baratos, Eni. Entonces, esas palmas que ustedes ven aquí, necesito conservarlas. Porque si las tumbo, vamos a tener que comprarlas después. Necesito entender que la casa se debe de adaptar al lugar, no al lugar adaptado a la casa. Por ejemplo, eso es el potencial ahí. ¿Hay suficiente viento aquí para usar el generador de viento, para generar electricidad? ¿Son los generadores de viento lo suficientemente silenciosos? En el país ya existen distintas plantas de viento, ustedes la han visto. Ahora, específicamente aquí en el terreno, yo no puedo dar esa respuesta. Ya el ingeniero eléctrico en su momento le va a especificar sí o no. Mucha gente, y Belice, sin saber, le va a decir, sí, 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 se puede. No, en este momento yo no puedo poner esa respuesta. Ahora, es probable. Cuando yo quiero ver electricidad, evalúo el viento, evalúo el sol y evalúo otras cosas. ¿Qué es lo que me preocupa? Ojo aquí, supongamos que hay viento. Ahora, ¿qué tanta me afecta esa plástica al proyecto? Porque cuando pongo una antena y abro, me puedo industrializar y se rompe la ecología. Entonces, ahí es lo que voy. Quizá haya, o podemos medir, pero me conviene estéticamente al proyecto, quizá no. Entonces, saco la energía que necesito por un medio más invisible, que es el solar. Y alineo los techos de manera que lo solar no se vea, pero están ahí. Y poco a poco recupero. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es el precio de la electricidad en esta región? Vamos a verlo en el tiempo. Cuando yo hablo que sí tiene sentido la parte eléctrica, lo que estoy diciendo es que en el tiempo, 2022, la casa que voy a hacer, que ustedes van a vivir, va a durar 300 años y a ustedes le quedan 50 más. Entonces, si yo analizo la decisión al hoy, sale como que caro. Pero cuando lo veo a 50 años, el mejor camino es los paneles solares. El sol nunca va a fallar. El sol siempre va a estar ahí. Hoy es caro el sistema a corto plazo. Pero si lo llevan un financiamiento, paneles solares. Hoy por hoy, cada vez que sube la gasolina, sube la carga eléctrica del Estado y cuando yo pago más. Ahora, eso es una cosa. Por un lado busco los paneles solares, pero por otro lado, Eni, necesitamos eficientizar el consumo energético de las casas. ¿Qué significa eso? Antes, Ibelice, no teníamos mucha claridad de eso. Y el conductor colocaba las habitaciones de Fuente al Sol. Estas habitaciones se calentaban demasiado y el gasto en aire acondicionado era muy para arriba. Ahora, si cuando en una habitación el sol viene, por ejemplo, por aquí. Y en estas áreas yo coloco la cocina y los baños. Lo que estoy diciendo es que esta habitación, como tiene esta cámara de aire aquí, va a ser mucho más fría. Y va a gastar menos aire acondicionado. Salido más caro de la caja, no. Es que tuvo una orientación al sol. Pongo los espacios más húmedos de Fuente al Sol. De manera que el sol elimine la humedad de los baños. Elimine la humedad de la cocina. No se generice. Y al final me sirvan de escudo para la habitación y la terraza. Y aquí se gata menos aire acondicionado. Si se gata menos, puedo tener paneles solares más baratos. ¿Tú entiendes que en este ambiente con tanto aire, es necesario aire acondicionado? No, no. No es necesario. ¿Por qué? Vamos a verlo así. ¿A quién le vendemos? Díganme ustedes mismos. ¿A quién le vendemos, Eni? Cuando yo he estado siempre cerrado. ¿Qué quiero cuando llego? Un concepto muy abierto. Yo necesito levantarme por la mañana y que la brisa me entre. Y yo bebo un café oliendo a mar. Oliendo a salitre. ¿Verdad que sí? Oliendo a sol. Ahora, ¿cuál es el error que cometíamos antes? Si yo cojo una hojita y la suelto, ¿verdad? El viento se la lleva. Normalmente el viento va a venir así, perpendicular. Yo necesito que si el viento viene en esta dirección, la casa sea abierta. Que el viento entre y transpire. De manera, no que el viento vente y se quede ahí. Porque si el viento vente y se queda dentro de la casa, el olor de la cocina se queda ahí. Tiene que entrar y circular. Y eso es lo que hace que él... Pero en esa época de agosto, ¿no es necesario? Siempre va a ser un poco necesario y belice. Por ejemplo, la casa y belice, conceptualmente, se va a dividir en dos grupos de espacio. Los diurnos y los nocturnos. Lo que pasa es que son diurnos, se usan de día. ¿Qué hacemos de día? A terraza, en el comedor, en la cocina. Espacio muy abierto. Hay mucha contemplación. Por ende, si el aire entra y sale y aparte el techo es alto, todo el vapor sube al techo. Cuando entramos a una iglesia, el techo es alto y tiene menos calor. Cuando entramos a un centro comercial, cuando entramos a un almacén, a un aeropuerto, mientras más elevo el techo, la condensación es menor. Y ahí pueden lograr que sea más fría. Ahora, en las habitaciones, llega la noche, ahí sí pueden. Pero necesito bajar el costo por ahí. Eso no quiere decir que la casa no tenga aire central. Claro que puede tener aire central. Ahí este nivel de lujo la deben de tener. La deben de tener porque es un nivel de lujo. Es obligatorio. Lo que estoy tratando de decir es cómo bajamos el consumo energético. Que otra cosa, en la medida, Eni y Belice, que los elementos naturales se vuelven más escasos, se vuelven más valiosos. Y cuando soy el primero que llega a la fiesta, es el que mejor me va. Las primeras inversiones que se hicieron en Punta Cana y en Cap Cana, hoy son propiedades multimillonarias. Porque hubo una visión, pero venimos aquí y lo vemos monte y culebra. Y el sentido común nos dice, no, eso no va. Vayan ahora a ver. Vayan a terreno. Este pequeño pedazo de playa privada que tengo, precioso, lo tengo que aprovechar al máximo, antes de que venga otro. No hay forma de parar el desarrollo. Porque el gen humano dice que cuando yo tengo 15 años, no pienso en estas cosas. Pero cuando tengo 55, estoy loco porque vamos a una casa fuente al mar. Busco y busco y no encuentro. Si somos los primeros que podemos personalizar, incluyendo a los gustos de ellos, los voy a estar sesionando. Háganse la pregunta. ¿Cuántas casas fuentes al mar hay hoy en venta? ¿Cuántas? Eso es lo primero. Aquí en Samaná. ¿Cuántas hay en venta fuentes al mar como esta? ¿Y qué precio tienen? ¿Verdad que sí? Claro. Y son tan modernas como lo que pasa aquí. Han copiado uno de otro. Han hecho lo mismo. Tradicionales. Pero cuando viene un concepto nuevo, diferente, basado en 10 o 20 imágenes que ustedes mismos han buscado, sale una casa hiper atractiva a ustedes. Porque antes les decíamos con todo el de boca. Yo quiero que mi casa sea así, así, así. Él se imaginaba una cosa y ustedes otra. Y hoy estamos hablando aquí los tres y el señor tiene una casa en la cabeza. Eni tiene otra, usted tiene otra. Diferente. Pero cuando le llaman un papel, nos damos cuenta que mezclando la playa con un concepto moderno, oro, Eni. Y eso es lo que hace que la gente pague. Ahora, si yo espero, me roban el show ahora. Hoy por hoy, cuando yo tengo un proyecto aquí, es como si la playa entera fuera mía, porque aquí no han hecho nada. Ni ayer tampoco. Yo salgo aquí, la playa está sola y nos podemos bañar. Pero cuando esto esté lleno, ya va a ser tarde para vender, porque se rompe la privacidad. Me doy a entender. Lo primero que he venido en Capcana y en la terrena fue eso. Yo hice una casa en el 2019, ahí en Ubero Alto. Un sitio que se llama Playa Bacama. La playa a sí mismo, desolada. Basita. Vayan a ver ahora. ¿Qué pasó ahí? Precioso el sitio. Y me doy cuenta que eso es otra cosa que les iba a mencionar, que la estructura que está por debajo del suelo debe ser diferente. No puede ser así, tradicional. Normalmente va a ser una platea, pero eso lo vamos a ver después. El sistema estructural de abajo. Entonces, mi mensaje es, entendiendo lo que pasó en la terrena y en Puerto Plata y en Punta Cana, eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa aquí. No hay manera de aguantar eso. ¿Se puede arreglar el frente de la playa del proyecto? Muy buena pregunta. Miren, le voy a dar una sugerencia. Tengo otro conmigo. Ay, mejor. Mejor. Vamos a verlo así. Si todo esto es la playa y mi ching de terreno es este, me doy cuenta que todo lo demás está solo, está libre. Entonces, yo necesito no solamente acomodar mis pedacitos. Mientras esto esté solo, yo lo acomodo todo. Todo lo pongo bonito. Me sale demasiado barato. Pero cuando coloco aquí propiedades, se venden demasiado caras. Porque ellos entienden que la playa de ellos es todo esto. No este chinchín. Entonces, le gasto mis pedacitos. Y en el dólar se van a dar cuenta que también aprovecho ahora y arreglo y acomodo. Es muy barato acomodar. Así. Lo acomodo. De manera que la gente viene a caminar en el sendero de mi playa y con la playa del vecino, también había. Y el sendero de la playa del vecino, también había. Entonces, hacen de esto un gran nuevo paraíso. Y ese es el principio del oro. Porque están comprando la playa, no la casa. Entonces, en la medida, ellos no se van a quejar de que le pongan su playa bonita. Ni ellos tampoco se van a quejar. Ojalá ellos. Y ahí va. Pero como ellos no tienen fuerza de hacerlo ahora, en lo que ellos se deciden. Ya hace rato ustedes vendieron aquí muy caro. Me entendieron. Muy caro. Porque no le van a vender los pocos metros que tienen, sino todo el site. Y pongo sendero, y pongo iluminación, y pongo wifi, y pongo, y pongo, y pongo, y pongo. Acomodo. Como seríamos los precursores de construir aquí la primera infraestructura en esta área. Sí. La mortificación del acceso al terreno. ¿Qué opinión tienes tú? Muy buena pregunta. Porque eso es preocupante. Porque hasta que tú no llegas aquí, tú no ves que es un paraíso. Está la calle y está el mar. Sí, sí. Punto A y punto B. El terreno de nosotros está aquí. De aquí a aquí la calle es mala. Es mala. Entonces, ¿qué hacemos? Que desde este punto A tratamos de hacer un acceso. Y aquí hacemos un control de acceso. Aquí hay un control. Como el control es legal, todo el borde lo vamos a llevar de plantas, palmas, para mimetizar la vista. Y palmas por aquí. Y palmas por aquí. Y todo el perímetro lo aislamos con palmas. De manera que la gente de nosotros entra en el proyecto por aquí. Y aquí hay una lindura lo que pasa aquí. Precioso. Y afuera un infierno para entrar. Entonces ya la playa, lo que decíamos, la acomodamos de ahí hasta allá. Y no hay manera. Exactamente. Esa calle hasta ahí. De ahí a ahí. Salía a entrar. O sea, que no hay forma. Entonces, las villas altas, las de ustedes, en esta zona. Y mientras se van alejando las otras, y tenemos control, pero todo es árboles, 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 árboles. Entonces, el dinero va para arriba. En la medida que no me está seguro, el dinero va para abajo. Otra cosa importante, mire. En las villas, tenemos que desarrollar la parte de abajo del suelo. No es solamente lo que está del piso hacia arriba. Vamos también a aprovecharlo abajo. ¿Abajo? ¿Abajo? Esto que está aquí, esta es la playa. Y esta es la tierra. Y el mar funciona así. En la medida que yo me alejo, de aquí a allá, 60 metros, el nivel de agua está más profundo. O sea, que antes de comenzar a construir la casa aquí, vamos a hacer una perforación aquí abajo, en la tierra. Y vamos a sacar las muestras de tierra que hay. Esas muestras de tierra que hay ahí, se mandan al laboratorio. Y en laboratorio, no especifican el suelo, a qué nivel hay las rocas. ¿Cuál nivel de infiltración? ¿Qué tan rápido baja el agua cuando llueve? ¿Qué tanto peso aguanta ahí? Y nosotros definimos, Eni, si la estructura va a ser zapata o si la estructura va a ser platea. Según el tipo de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que sabiendo eso, se puede hacer una estructura abajo. Se puede. Lo que hay que adaptar la estructura al suelo. La compañía se encarga de eso. Y la tecnología nos ayuda mucho. Antes no se sabía cómo era el suelo. Y hacíamos una zapata frente al mar y las casas se hundían. Venía el agua, llovía y las casas se apoyaban de aquí y se hundían. Nos alejamos a 60 metros. Hacemos una perforación. Y en función del estudio de suelo definimos qué tan hondo podemos trabajar. Y se hace. Pero va a ser platea. Platea es un plato normal donde sobre esa gran roca se va a cimentar la casa. Puede venir un terremoto, un ciclón, lo que fuere. Y la casa se mantiene sólida. O sea, hay unos cálculos que se hacen en un programa que se llama MEP y SAP. Hay varios. Mientras más cerca, si yo ahora mismo hago un hoyo aquí, yo encuentro agua. Saco, saco y encuentro. Entonces, si hay agua, no puedo hacer una estructura en esa parte. Si no, tengo que hacer pilote. Cuando comencemos la etapa del plano, el sistema con el dron y las medidas, si le vamos a taquíe. Porque el Estado, turismo, antes de comenzar a picar, van a venir a confirmar si estamos en lo claro.